Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Durante la fiesta del Día de San Juan y la presa de la olla en Guanajuato capital, más de 100 manifestantes de antorcha campesina marcharon exigiendo dar cumplimiento a anteriores peticiones hechas al gobierno municipal. De las comunidades de Molineros, El Limón, El Zangarro y La Venada, los antorchistas denunciaron que el alcalde capitalino Alejandro Navarro Salaña les ha negado en anteriores ocasiones audiencias y es por esta indiferencia que de nueva cuenta se manifiesta. En la comunidad de El Zangarro exigen la elección directa del delegado rural. En las comunidades de Molineros y El Limón denuncian que siguen sin ser habilitados dos caminos, lo que representa un peligro para la temporada de lluvias. De igual forma, las y los antorchistas advierten que sigue en el limbo la construcción de las aulas para la Escuela Primaria Benito Juárez en la comunidad de El Zangarro, además de la regularización del asentamiento en Cerro de la Venada. Estas son una serie de peticiones y un listado que ya fue presentado ante el alcalde. Los manifestantes buscan la respuesta del primer día. En las últimas 24 horas, los contagios en Guanajuato incrementaron al reportar 64 más entre ayer y hoy, con un total de 421 nuevos pacientes positivos al virus. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que dos municipios concentran el 70% de estos nuevos casos. Se trata de León, que detectó un total de 171 nuevos contagios e Irapuato con 125. Zelaya quedó en tercer lugar al registrar 36 nuevos casos de coronavirus. Guanajuato Capital confirmó 18 más. El acumulado general pasó de 287.282 reportados ayer a 287.703 casos acumulados este viernes. Las personas consideradas sospechosas también incrementaron y suman un total de 525, así como aquellas con el virus activo se reportan un total de 2.386. Con una calidad del aire aceptable, apenas a las 12.30 horas de este viernes, se desactivó la precontingencia ambiental en el municipio de Salamanca, consecuencia de la alta concentración de dióxido de azufre. Hasta las 11, la estación de Cruz Roja y DIF reportaban contaminantes de CO2, partículas PM10 y CO, al igual que la estación de Nativitas, pero con niveles mucho menores. Cabe señalar que este jueves por la mañana se activó la precontingencia ambiental. Se trata de la segunda, lo que va de esta semana y la tercera de este año, a lo que se suman los 89 días en la que los niveles de este contaminante han superado la norma oficial. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.